tiki 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 Muy buenas gente, bienvenidos a mi canalillo, bienvenidos a Final Fantasy VII, el Remake Lo dejamos en las cloacas de aplicar Y a ver, porque ya estaban y estas dos que se habían desnuclado contra el suelo Y había que levantarlas, claro Vale Señora Diva Claude Es un bugle Ole Vale Mira a esos puchis ¿Seguro? Madre mía Era listar este falso Vale, un segundo Vamos a tirar cositas Antes de echar curas Electro en teoría parece que lo pararía ¿No? Vamos a meterle un taconazo Vale, parece que a Aero debería funcionarle bien Hostia Me ha follado vivo No sé qué está haciendo No sé si lo quiero saber Joder Joder, tu puta madre, macho Sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Creo que se me muere Sí Un poquito Un poquito muerto se me muere He tirado otra omnipoción No voy a gastar así No, que se la chupa 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 Al día de la chupa ¿Estás dispuesto a subir? ¿Estás dispuesto a subir? ¿Estás dispuesto a esquivar, tú? Me cago en la puta madre que me parió Ah, sí que se puede esquivar Esto es lo que cura esta mujer y nada ¿Estás dispuesto a subir? ¿Estás dispuesto a subir? He fallado eso en la cara Me quedo súper a gusto ¡Qué falso! ¡No! ¡Puto! ¡Hala! ¡Hala! Me la bajo a la barra otra vez No sé si estoy por meterle la ulti y ya está Es que si no Fóllamelo a todos, hombre ¡No! 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 Joder, es que da igual que saltes Que le pega igual Bueno, pasa nada ¡No! ¡No! Kira, mira, estáis Si, joder, es tu turno Si, hija, es tu turno ¡Suscríbete! No, 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 no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. No, 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 no lo quiero. 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 ¿Te sorprende? ¿Te sorprende? No, no, no lo quiero. 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 Yo creo que creo que era bastante asqueroso, aparte de por lo obvio, en el juego original. No, 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 no lo quiero. Vamos a ver si está petando, ¿eh? Quiero gastar el PM En la medida de lo obligatorio Algo de PM Ya están subiendo Aquí nada, ¿no? Perfecto Un poco ofre Vale Esto hay que bajar el nivel o alguna mierda de esas, ¿no? Sí Vale, pero antes de eso, ¿me dejáis pasar? Gracias Y nada más por aquí Vale Es un poco lo suyo Uy ¿Cómo voy a llevar eso? Un poco fremolado Un poco de cabeza Unos guantes plumados Mira, Tifa Tengo una cosilla para ti Equipamiento Guantes plumados Ya tiene más ataque físico De serie Pierden huecos, eso sí Pero bueno No pasa nada porque ahora Lo mejoramos Y le equipamos cosas Elegantes Elegantes Con plumas cosillas en el dorso Este ya tiene la pericia El golpe fluido lo tiene ya Así que Turbo Exata una serie de velocidades y golpes Y aumenta la potencia de la siguiente habilidad Vale Bien Pues voy primero a Mejoras de arma Por si le puedo meter el hueco Y así no pierdo Las materias engastadas 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 ¿Sabes? Vale Vale Aquí hay daño Llenado de barra No hay huecos No he rellenado aún Recuperación oportunista ¿Eso qué mierda es? Prestar este vitalidad Atacar con una habilidad personal A un enemigo vulnerable Bien Pero ¿Hasta qué punto? Atacar con saltos Atacar básicos No lo voy a equipar de alguno Es que sí que debería equiparlo Es que lo de no tener un hueco Me tocan un poco los huevos A ver Que le falte un engaste Que encima Este lo tenía bien ¿No? Sí Este lo tenía bien Bien configurado Este no lo puedo quitar Bueno Esto no lo tiene bien puesto Pero da igual Aumentar la magia Aumentar los PMs A ver Puedo quitarle Aumentar los PMs Pero Y este voy a ponérselo a Eris Eris no se expone tanto Quito lo del área Que tampoco es que esté siendo muy útil Y le pongo esto La decoración que está en el nivel 2 Que está libre Esta que pone T Es esta ¿No? La que no tiene nadie No, tiene Tifa Claro Entonces La que acabo de soltar Que tenía Tifa Creo que es esta Y esto con primeros auxilios Vale Es que esta apenas Apenas está ahí En el meollo Entonces le quito esta Le quito también a Tifa La de aumentar los PMs Y esto se lo pongo a ella Ahí está La Eteria Y ahora esta Se ha quedado con Gélida Que tenga Gélida y Siva Es un poco estúpido Pero bueno Da igual Y ahora a Tifa Pues le puedo poner Los nuevos guantes Que encima Hace más daño Y le meto Pues Eléctrica Aumentar la magia Le pongo una decoración Le pongo Le pongo Le pongo clarividencia Creo que tenía que gastarlo Dos veces Clarividencia Tampoco es que vaya a ir A por el 100% del juego No me hace falta Hacer todos los objetivos Esto No tiene Barret Pero mejor así Vale Vale Y si una vez estoy aquí Le doy al botoncito ¿Qué pasa? ¿Se podrá coger algo? No cambia nada ¿Qué, no? Bueno, si nosotros Tenemos que ir por aquí Hombre Un guardado point Uy Un segundo 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 Gracias por ver el video. Vale. Vale. Muy buen. Mola decoración. Aquí va a salir enemigos porque es una zona grande. Toxipuchis. ¿Me marca un segundo camino? Como por ahí arriba. ¿No? 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 Joder, macho. ¿Me puedes atacar por delante? Tengo que gastar a Tifa y hacer las habilidades. Si no, no va a subir. Entonces subir por aquí. Yo creo que será el camino. Voy a meterme un poco por aquí. No sé lo que hay caminos por ahí. No te veo tan claro. No sé lo que hay caminos por aquí. Sí. He hecho bien. Es que nada va a saber que tengo que coger una llave. Un camino para abajo. No sé lo que hay caminos por aquí. Pero vamos a lo mismo. Es que no voy a romper esto. Hombre, pero ¿ poemas? Huele, perrucho. ¡Ah! ¡Y dejen que haya luz! ¡Locado muy bien! ¡No si usamos el esqueleto que Jesse hizo! ¿Huh? ¿Esto significa que está en la agua? ¡Vamos ver! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Madre mía lo del turbo! ¡Se le va la puta olla! Vale Obviamente no puedo bajar porque hay agua Antes la tengo que quitar Ahí está el perrucho Si la llave está ahí, vamos a decir que no se menea Está ahí quieta siempre ¡Hombre! ¡Joven de los llanos! Que ahora eres fundador y todo ¡Ojo cuidado! Así me gusta Ya tengo la llave Si vuelvo atrás Si hombre, de los primeros en... Han puesto una cosa nueva Bueno, nueva, no sé de cuándo está Que yo puedo quitar los... Los fundadores de hace tiempo Que ya no se pasan por el canal Hay gente que no se va a pasar ya en la vida Entonces... Los puedo quitar y poner... Ponerte a ti, vaya Bueno, no es que te haya puesto a ti Es que he quitado los que habían antes y... Y quitando pues luego van los siguientes Mira, mira, mira esta mierda, eh ¡Ojo cuidado! Me preparo, me preparo, me preparo ¡Viva para mí, viva, 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 viva Ah, no es la misma llave Pues nada Así que bien, eh No tan bien, si estás aquí es porque no estás bien Muy bien Demelo... Melodeador, eh Así que... Melodeador ¿Aquí se puede bajar? Seguramente sí No sé si habrá algo, pero... Vamos a intentarlo Que no se diga Luego esta es una... Esa falsa para que bajes y pierdas el tiempo Ah, pues míralo Al fresco dinerito Me gusta pensar mal de los juegos Sí, se ha abierto, se ha abierto ¡Viva, eres una nerviosa, hija! Ahora he entrado, yo ya estabas tú... Apartándome va a entrar Ahora la otra, venga Las damas primero Espera un minuto Sé este lugar El sector 7 debería estar justo en el otro lado de este camino Así que es donde se termina el sector 6 Y donde se termina el sector 7 Una vez que cruzamos, podemos empezar a buscar un camino de vuelta a la superficie Eso sería más difícil de lo que piensas Vamos a intentar hacer un camino hacia este tónel Y ver si no podemos usar esas puertas para cerrar el camino Podemos hacerlo Vale, ¿y por qué no vais por encima de la compuerta? Si lo habéis hecho otras veces Es que igual soy yo el loco Igual soy yo el raro, pero es que lo habéis hecho otras veces ¡Dios mío! ¡Dios mío! Que barbaridad Hace esa mierda Vale, aquí puedo bajar a... No sé dónde, de hecho parece que el único camino que me dejan es... Bajar, porque ahí parece que no puedo entrar Vale, lo voy a terminar... Dale, voy a bajar... Bajar, de hecho es que vale... ¿Qué pasa? Vale... Hostia, cuando enemigo, tú Hostia, es que es una maravillosa ataques, eh Uy, como se me está petando Un sobre de salidas de amoníaco Coño, me folla, ando Esta mierda de ataques, tío Joder Vaya, hombre Es que esta no tiene Bueno, ya que tuviera alguna habilidad del año Vale Eh, bien Hemos pasado aquí y ahora podemos subir Imagino que habrá que tirar la otra vez del agua Coño Ahora hemos subido por otro lado Hay otro botoncito Y por aquí nos subimos Habrá que tirar otra vez del agua Si ojo yo decía de que subieran por aquí Coño Es que son unos tiquismiquis Vale, sí, estoy al otro lado Esto es una materia Una materia toxis Chino, si tengo que hacer eso Eh, ya, ya Ahora pueden pasar por ahí Tampoco hacía falta bajarlo del todo, eh Vosotros podéis subiros Que no está tan alto Coño Hola, ñe ¿Quién fue el primer fundador? ¿Cuánto es la cantidad máxima de fundadores? Creo que son 10 En canales pequeñitos y 25 Creo que son 10 y 25 En canales partner, 25 Y el primero creo que fue Te puedo decir Te puedo decir Te puedo decir Fundadores ¿O Rom o Varo? Tienen el Prime Pues mira El primero fue Talatroncos Bueno, el mismo día El mismo día Fueron Talatroncos Varo Y Rom Y Che Vale, pero es que este no está bien Quiero decir Estos cuatro son porque ya Se habían suscrito antes De que implementaran esa mierda Imagino 9 de octubre de 2019 Porque creo que no se estuvieron Ellos cuatro El mismo mes Choganzolo Hasta más tarde No tuvo Prime O sea que Me sorprendió que esté ahí Pero bueno Está Me El Perrector Prince Gun Y luego Habéis ascendido Calito Y Scudero Boss Que es una persona Que aparece de vez en cuando Y suscribe Acabo de cruzar, ¿verdad? Si, ¿no? Madre mía Estoy un poco en la mierda Un pesadito de estos Ahí lo llevas Ole Mucho pedir una Geal Para Tifa Tendría que estar Curando a él Y si no lo está haciendo Creo Si que es verdad Que tarda más En coger PM Entonces O sea PM Los segmentos de batalla Es fácil que por eso No Anda 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 Qué casualidad Tres plataformas Tres plataformas Perfectamente Colocadas Por el juego Para que cuando yo Abra esto En fin Buena pregunta Buena pregunta Aquí se lia Seguro Madre mía Qué capacidad De resumen Tienes No Dura para tanto O sea Que me digas Que es una balsita Así Que cabe tu zapato Y ya está Vale Pero es que Era un trasto Así Bueno No todo lo nuestro Eh Para arriba Clink 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 Se van para allá Pues yo para el otro lado Que no Vamos con ellas A ver aquí Qué pasa Focus Focus No todo lo que me dice No todo lo que me dice Esa es lo que siempre me dice Sí Espero que te lo es ¿Qué es esto, entonces? Pensé de algo divertido. Después de salvar a Sector 7, vas a... Voy a... ir a comprar. Topside. Voy a comprar... cosas para la barra, decoraciones, coasters... ¿Puedo venir? Lo mejor. Entonces es una date. ¡Jajajaja! ¡Panazas! ¿Qué fue eso conmigo? ¡Nos de nada! ¡No pasa poco! Bueno, bueno, bueno. Sal de las cloacas. ¿Esa música de tensión? ¿Me voy a encontrar al salir de las cloacas? ¿Otra vez al Puchi? ¡Uy! Un guardado point. Malo. Si hay un guardado point. Malvamos. Desalte. ¡Túpera! ... ... ... Ya que es un guardado point voy a guardar Ah, vale que vamos Hola ¿Qué es aquello del fondo? ¿Un Pogofre? Aquí van a salir enemigos Bueno, el objetivo es para allá Pero yo voy a por el Pogofre, que allí sí que van a salir enemigos Pero vamos Como que me llamo puto Bueno, se me salen las latitas de mierda un poco, me voy a quejar A ver No hacía falta que te pegues a la pared Que el tamaño era igual de grande que tú, eh Ay, la madre que os parió Pero mira que espacio hay, como para que vayáis pegados a la pared Mira, pero si cabéis perfectamente, tío Ay, la madre que os parió Esto es muy ridículo, eh Ellos, vamos a hacer la mierda Turbo, turbo Vimba, 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 vimba Pero eso me ha quedado más bonito que otra cosa Tu materia de resta ha subido de nivel No sé qué ha dicho, pero parece que haya dicho Ha pasado un efecto teniente de esos Que... Que parece que haya dicho No me ganan Inglés de Massachusetts Pam, pam Pam, pam Pam, pam Esto es un bucle Puches por allí Puches por allá Con vuestra puta madre, tío Te quedas stuneado una hora, ¿sabes? Vale, ya la tengo aprendida Esta habilidad ya es mía Ya no hace falta que la busque más Porque ya esa es para mí No sé, pero el otro camino habría algo Pero Que me han conocido como una polla para mi boca Pues sí, efectivamente Sí, había algo Voy a dar la vuelta, va Que no se diga Que no pongo de mi parte Porque es una materia Si ya se vuelve otra cosa Va a su puta madre Aheris, cúrame, hija Es que Aheris no cura ni mañana, ¿eh? Ah, que por aquí no puedo dar la vuelta Pues Mira Lo que hago yo con la materia Seguramente haya que bajar por ahí Y dar una vuelta Mira Eh Ya está ahí Ahí está bien la materia Si no estoy Estoy yendo por el 100% En otra partida Voy a tope Pero en esta Que no puedo tener El 100% Por no Poder disponer Del otro DLC No sé si se puede A lo mejor Porque eso El DLC creo que es De la Play 5 Igual sí que podría tener el 100% Y no lo estoy haciendo bien Desde el principio Pero no Como puedes hacer una nueva partida Y eso Ya me lo plantearía Si tal Si tal, ¿eh? Tampoco es que Una cosa es el si tal Y otra cosa es Que lo voy a hacer Vaya por Dios Pero cuando hagan el tubar No me jodas Si las manejo a ellas La puta madre Que los parió Pararlo justo en el rojo ¿No? Ahí se puede subir La palanca de la válvula Moviendo Hacia arriba Al hacerlo La aguja del medidor Se moverá Hacia la izquierda Antes de que llegue Al mínimo Pulsa repetidamente X Para que Tiff accione La bomba Y aumente la presión Del agua Se ensanchará La franja de peligro Del medidor Cuando la aguja Empiece a Volver a A la derecha Haz que Aeris Baje la palanca Moviendo hacia Tres veces Y va a hablar con Glob Vale No me acabamos claro Pero yo voy a hacerlo Aquí está Vale 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 Ya 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 Lo he hecho mal Ya lo sé Es que le he dado Le he dado a bajarla Y no O sea A ver Quiero decir Estás adelantado Ah vale Luego imagino que baja sola Imagino ¿no? O sea Yo le doy aquí a tope Vale Ah vale Vale Bastante estúpido Vale Uy va Esto va a ser gracioso No sé cuando fallaste Te lo bajaron un poquito Hostia Madre mía Si lo he dejado caer Ahora se llena nada más Joder Va rapidísimo Mis neuronas No me dan ya pa' tanto O sea No me decís cabrones Al final se da todo rojo No te amais Hostia 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 Es que va Va super follado Macho Hay como Hay como un pequeño delay Desde que tú le das a soltar Hasta que He hecho Desde que tú le das a soltar Hasta que Hasta que Lo acciona Entonces Es acostumbrarse Ahora Como funciona esto O sea No es instantáneo ¿Sabes? Bien Ahora voy a salir El puchi ¿No? Hostia Qué mierda Hay ahí Enemigos ¿No? Ahí flotando Y nadando Madre que me parió Ah Los pesaditos Hostia Pero qué mierda ¿Cuánto le ha metido? ¿Entre todo y mucho? ¿Entre todo y mucho? Es que esto mete un montón ¡Hala! Venga Así Coño ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado ahí? Toma Montó el culo ¿Y ese veneno Que me lleva por la puta cara? Hostia Que me lo matan los dos Tú No sé quién está atacando Claude Ah Que es que hay uno por ahí Dando vueltas Voy a morir Pero casi que lo prefiero Porque el combate de mierda ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero la verdad que te pegan un poco Como les sale los cojones Desde antes del combate ¿Te imaginas que toca repetir Lo de las válvulas? No sé qué ha pasado Que en un momento Me han matado los dos De un ataque O sea Ha habido un momento Que han hecho un salto Los dos Creo que ha sido Y como hace daño a un área Han caído En medio de Donde estaba T5 Cloud Y han hecho Así más o menos El efecto puede variar Pero Pero la hostia era esa Esto le hace daño No rayo Creo Bueno Tampoco les va mal El Viro Bueno La diferencia de combate Me cago en todo De la mierda Que he hecho antes A esto Más bichos De estos asquerosos Ay, ay Ay, 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 ay Ala A los dos Mira que lo sabía Ya verás como voy para atrás Y se la llevan los dos Ala Ahí lo llevas También se muere un poco Cuando quiere Lleva una hora Quejándose Lo mismo Voy a cargar las dos barras Ay, puto Acá son tres Uf, pues estás un poco En la mierda Acá clavo Oh No Acá medias No No Es que es flipante lo que meten, tío Es que estos combates no tienen ningún puto sentido No tiene ningún puto sentido No tiene ningún sentido Ningún puto sentido O sea, es más difícil Tres bichos de mierda que un boss No tiene ningún sentido Que metan semejante burrada En área Encima es que es en área Pidi 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 Así puedo pegarle rápido a uno Y si me quito uno Es que tu puta madre, tío Encima se me pone a pegar al otro En vez de ver que está debilitado Se me pone a pegar al otro Vale, uno menos Ahora le tiro dos piros a este Esta que lo reviente a hostias Madre mía Madre mía Es que yo, ¿pegas una paliza o te la pegas? Tío Este juego no tiene término medio No tiene término medio, macho Ahí va Sí, hombre Una polla puedo yo contra cinco bichos ¿Qué? No, no, no Los bichos más asquerosos, tío Sí, ahora con la polla los mataréis Sí, sí Ya podías haber hecho eso antes en el combate, hijo Matarlos de un ataque Cuando quiere, sí que hace cosas, ¿eh? Las colacas de mentir Jovellano, estás por ahí Cacho puto Malo pesado Eh... 18, creo No es muy largo Te estaba preguntando si estabas No, me has contestado Has contestado esto Eh... ¿Vas a querer valorar en todo lo? Ah ¿Cómo que? Eh Sí, sí De patrulla De patrulla está Bueno, un guardado point Vale Señor Señor puto Aquí estás en el cementerio de trenes Sí, ¿no? Esa parte era bastante guarra En este modo O sea, en el juego original Cementerio de trenes Cementerio de trenes No gustaba nada O también porque salían enemigos cada tres pasos O cada dos pasos O cada medio paso O cada... Pfff Creo que sí Este es el jardín de tren de trenes ¿Verdad? Un real tronco de tronco Sector 7 Debería estar justo Próximo A esa gran Facilidad de maintenance Ahí Yo pienso que Quiero estar en la luz Así que podamos ver a dónde vamos Es oscuro, oscuro En todo lugar ¿Es eso? Voy yo Ah, ambos todos a la vez Vale, gracias Es desertero Y un poco creepy Las personas no vienen aquí A veces Y no solo por los monstruos Pero por las historias ¿Qué tipo? Todos parece que El jardín de trenes Esa Esa Los que perdonan su camino en la noche Nunca encontrarán su camino de casa ¿Qué tipo? Esas No es así Es verdad O sea Pero Esas Esas Lo que Nos vamos ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Esas ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? que verá que mover trenes igual que la otra vez igual que en el clásico tienes que estar moviendo trenes espero que no no tiene mucha pinta de momento no me asusten no me asusten no me asusten no me asusten Abre la puerta, ¿no? Me han abierto un par de hostias. ¡Suscríbete al canal! Ah, muy bien. Hostia, tengo que ramplar. Un kill. Joder, puta. Cabronazos. Un kill. Un kill. Un kill. Un kill. Un kill. Un kill. Samantel ya va a desaparecer, ya verás. Ah, mira Me esperaba que desapareciera Conforme fuera hacia por ella Hmm, hmm, hmm Huh, what is that? You okay? All good, I think Still in one piece here too Guys? Seriously? Come on, huh? Well, that's inviting All right, let's see what's inside Well, what do you think? Hmm, hmm I'm game Huh? But It'll be fine We've got a bodyguard, don't forget Mine Right? Ghosts aren't my thing You're just being modest After you Mind letting me go then? Hmm 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 Si os lleváis amarrados No va a ser de mucha ayuda, eh Lo mejor es que vamos a ir así Oh Soltadme Asquerosas Hmm Hmm Pues para adelante Si, 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 si Venga, pues para adelante, hombre Found you Hey Can we talk? Just for a bit Shh Huh? 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 I got your number Reaccionados a ataques físicos con escudo y a los mágicos con espejos Os recomiendo son ataques mágicos cuando estés protegido por escudo y viceversa Vale, pero le tengo que pegar para poder Me va a estar dando por culo todo el rato, ¿no? Si Bueno Todos los juegos son tutorial No reacciona mucho No reacciona mucho Quitándose el escudo ese de mierda, eh Ah? Ah, que dale a la salido ¿Sabes? Dez-me-dez-me-dez-me-dez-me-dez ¿Sabes? Eso Venga, hasta luego, Klaus Vale, que esta va una hostia De poder Irse a la mierda Voy a coger a Eris Porque esta a un enchizo Ahí esta, ahí esta, ahí esta A tope, a tope, gente Toma en tu cara Bien Una cuestión, el tío ¿Qué tío? ¿El Barrett? ¿El de la metralleta? Es que han pasado cosas Desde que no vienes a verlo En el reactor, Klaus se cayó En la iglesia donde estaba esta mujer La acompañó porque se hizo su guardaespaldas Y luego vieron a Tifa Meterse en la mansión de Don Corneo Para sacar la información sobre su Sobre Avalancha El grupo terrorista de esta gente De los protagonistas Y... Les desvela Bueno, hacemos que Klaus se transvista Te recomiendo ver ese capítulo Cuando esté subido a YouTube Porque es muy gracioso Y... Total, les hagamos la información Pero el muy hijo puta Nos tira a las alcantarillas Y eso es lo que he hecho hoy Salir de las alcantarillas Y... Hacer este camino Hacia... Hacia el distrito Donde está el bar De esta gente Para avisarles De que van a Reventarlo todo Los de Sinra Van a sacrificar un... Todo el distrito Van a matarlo A todos Para que estos queden como los malos Así que eso es lo que va a pasar Súbelo Es que hay dos o tres aún por delante Lo puedes ver en Twitch En diferío Lo que pasa es que eso no lo monetizo Así que no te lo recomiendo Vale Bueno, por aquí Na, 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 na Na, 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 na Pesaditos, eh Joder Me flipa lo que mete la gente aquí, eh Y con la gente me refiero a los enemigos Lo de Cloud Vestido de mujer Fue muy bueno En el original ya es gracioso Pero en el original son tres píxeles mal puestos Y... Dices, bueno, pues vale Hijos de puta Pues no me acaban de cerrar la puta puerta en la cara Pero aquí es bastante más estúpido todo Está marcado en color este Ah, se me ha iluminado ahora, vale No me parece a mí Digo, si en el mapa está esto marcado De curarme Vale Sus huevos Aquí en el original tienes que mover unos trenes Mediante unos pulsadores Para poder quitarlos de la vía Y poder pasar Y aquí te hacen la paranoia Esta de los fantasmas Claro, se viene el combate Ah Un poco fre que no llego Ya, ya Si, si hace que es para allá, hijo Si Si, hombre Te agradezco que me indiques el camino Pero yo que sé Quiero decir Si es que no me dejan muchas más opciones Por arriba ahora Me voy a topar con algo Que no me va a dejar Si es que está muy limitado Es que No te dejan muchos caminos Que digamos Aquí la exploración brilla Por su ausencia Baja, puto Venga, venga Y Que no quiero gastar más PM Tú di que sí Tú di que sí Ya le das mañana Creo que es por el modo este El modo Con este sí que le llega a dar Con el modo ofensivo No salta Pero con el modo normal Sí Cosas de rito Aro remachado Eh Esto lo vamos a equipar Pero ya Porque este aro es nuevo Aro que sí A ver Este aro Si me quito el de titanio Y me pongo el remachado ¿Cómo se queda el asunto? Pues me mejora todo Y Yo tengo el de titanio Habíamos dicho Y tiene un hueco más Así que Me puedo meter Una materia más Por el Eh Provocación Iniciativa Esto podría estar bien Para empezar ya tirando habilidades Me voy a dejar puesto Puede serme útil Y ahora vamos a poner un aro A esta mujer Que madre mía Si es que no le he puesto aros Desde la beta Este lo tiene Cloud Le puedo poner este O uno más defensivo Y ahora le puedo meter Una materia más Que tengo por ahí Así un poco A ver Podría ponerme Podría ponerme algo de esto Aunque ahora mismo no lo use Es que materia elemental Es buena después Para ir subiéndola de nivel Lo que hace es un guardado Que esto no sé Hasta qué punto Guarda bien Automáticamente Me estoy pegando una paliza Con el Pokémon Me faltan Creo que son 17 Pokémon Y hacer una gilipollez Y tengo el 100% De logros Del Pokémon Verde hoja Me he quedado Súper a gusto Capturándolos a todos Y subiéndolos de nivel Me falta subir a Que un ratini O sea Tener un Dragonite Toca bastante los bots Pero bueno Se puede conseguir O sea Se puede conseguir No, lo voy a conseguir Lo más difícil Era pasarse en la liga Entre comillas Las torres desafío Y Oye Creía que el camino Era por aquí Pero parece que está Es por aquí dentro Sí Es un vicio Y tan vicio Total Que la liga La liga La segunda vez Que tiene niveles 70 y pico 80 Me lo he pasado Al final Con Con Mewtwo Praticamente Te los soleas a todos Cuando tiene un poco De nivel No Tío No Pesaditos Vaya Se están protegiendo Espérate Sí Se están protegiendo Así como Ellos les pegan Pues se vuelve A tener equipado Esto Hasta entonces No les puedo hacer Otra cosa Hasta que no se les pase El efecto Solo les puedo tirar Magias O conseguir que Le llenen La barra Se le ha bajado Pues que es este Que estaba yo llenando No sé en qué momento Cambia detalle Ahora Ahora Vale Ah Que no tiene Mana Voy a meterme Un Eter Por el culo Se ha fumado La habilidad Cabrón Vale En breve Voy a poder Atacar otra vez Quiero esperarme No tirarle más magias Porque ahora En breve Voy a poder Atacarle Se meten bastante Eh Parecen tontos Y lo son Pero meten Pero meten bastante Tiene que dar la vuelta Por dentro Para coger Esa mierda Ítem Obvio que sí Hija Me está Me está aportándose Ahora Toco otra la polla Ah Que pesaditos sois Hijo Cabrón Timo 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 Muy pesado, eh, muy pesado este tío Es muy pesado Muy pesado estos tíos, muy pesados Vamos a partir de la base de que me importa una mierda coger el cofre aquel Y una vez tengamos claro eso Vamos para arriba, la venta ya es para arriba Una por aquí Vaya por Dios No la puedo romper con tu pedazo de espada de 8 metros ¿Es de 2 metros? Bueno, pues de 2 metros ¿Oigo un guardado point? ¿Oigo musiquita? De momento hay enemigos ¡Pesaditos! Un puñetazo que le faltaba Y se ha quedado el tío stoneado Que no podía dárselo, ¿sabes? Una mierda, puñetazo que le faltaba Una por aquí Por aquí, no sé Vale, sí Por aquí parece que hay arriba Un guardado point Vamos a pegar un vistazo Así rapidillo Ah, gracias Por el viaje a la nada No me, amores Que ni fu ni fa Un po' offre Vale, un guardado point Y un punto de música Con su cancioncita Tan, 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 tan Hay ofertas Puta, qué ofertón Para pan, 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 pan Así que para pan, pan, pan Y para vino, vino Tan, tan, tan Bien Antes de entrar Voy a pegar también Una revisión De Mejoras de arma Porque seguramente Tenga cosillas Que subir Con cloud Incluso tengo Algo Una cosilla me puedo subir Pues mira La vitalidad Eso es la vitalidad 150 puntos Son 150 puntos Y con esta tengo 18 Porque esta no la tengo subido Es que no lo gasto Me cago en la puta Se me olvida Y así no me puedo Cambiar a la otra A la otra Es que esta Con esta justamente Si que tiene un ataque De daño Vale, que es muy cercano Pero Coño Mira, tengo que cambiar Uy, nuevo Nuevo satélite Dos ranuras De materia De momento Me llevo una Y le puedo meter algo A esta mujer Más o no Si le he puesto El bastón Que no estoy gastando No Yo tenía una cosa Equipada A lo mejor Anteriormente Tenía otra arma Que tenía No Que va No En que momento No lo sé Da igual Anda Para adelante ¿Te imaginas Que me dice Que no se puede Abrir desde este lado Y tengo que estar Todo dando vueltas Y vueltas Apreta cosas Apreta cosas Vaya por Dios Chifa Chifa Estudia Te mete un librazo Mucha magia Mucha fantasía Al final Fantasí Hola Pero que mierda Ah Pues como si hay Igual que los fantasmas Que no le voy a poder Hacer ataques físicos Y mierdas así Me lo voy a pasar bien En este combate Y con bien Quiero decir Su puta madre Venga ahí Vale bien Le quito cero Buah Ya es inmune Su puta madre Me ha puesto Me ha puesto mutis ¿Será cabrón? Cabrón Se la ha fumado Estras que se fuman Los ataques Está fatigado Pero se lo fuma El hijo puta Ahora le puedo volver a dar Puedo echarle cura A él Es fantasma Le haré daño Si le echo una cura En este juego Solías hacerle daño A los fantasmas Y zombies Y cosas así Los podías matar Incluso O O sea Hacerle daño Tirándole una heal O matarlos Tirándole una cola de fénix Algunos No todos Me tira el análisis Para ver que coño No No se lo va a tirar Madre mía Tío Pero que folla Me ha metido Macho Están los dos En la mierda No 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 Aguantale Claude Bien hecho Ahora está siendo un mule No No se como coño Le he esquivado eso No me lo creo ni yo Es que tío Es que que asco da Joder Una hora de stun Uy, Cali, puto Tengo curiosidad por tirarle un ángel ¿Qué tal, señor? A ver si para quieto un poquito Es que es muy pesado este tío Es que te pego una hostia Y te tiras y no habrás tuneado Si le tiene una cura, ¿en serio? No, no, no le ha hecho nada Uy, me he metido dentro, ¿sabes? Como un campeón ¿Qué tal, señor Cali, puto? F, sí O sea, ¿te ha fumado el sí? ¿Me cago en? Una hora de stun Vale, vale Esto va para Eris Madre mía Como si exagüera, ¿eh? No, no, no No, no, no Puta madre Mira, ya al final es la MVP La Eris Está a puntito, ¿eh? Está Está a pedir de polla Es que no Pero, claro, dijo Salte del área Vale, stuneamos una hora Vulnerable Modo ofensivo Tengo un límite Tengo un límite Tengo un límite Corte cruzado No puedo ¿Por qué no puedo? Se ha ido Tío Es que me toca mucho los huevos Que le bajes en esto Y cambie la escena Y ya no le puedas dar, tío Cabrones Qué cabrones Qué cabrones Bueno, ya Casi prefiero curarme Hostia ¿Dónde está el daño? Allí Pues voy Bueno, ya llegaré mañana A hacerte algo, ¿vale? No, no, no Nada No se puede hacer daño Ahora mismo Hay que volverle a cargar La barra, ¿sabes? Ya mañana Cuando eso No No le hace daño Nada Pesadito Qué bichón Pesadito Ah, es que encima Se lo fuma, tío Si en ese momento Pilla Que se teletransporta Se fuma el daño Y ahora está Mutis No puedo Bueno Bueno Vale Está fatigado Está fatigado Reventarle, chicos A este chico Machacarle Turbo No me deja hacer el turbo ¿Por qué? Por puto No, no sé por qué Es porque se fuma A través del ataque Cambia de escena Y se fuma el daño Se ha fumado la ulti Con la puta cara Otra vez Ups, cuida con el fuego Soy tonto, ¿eh? Soy tonto Pero a unos niveles A unos niveles Estratosféricos No nada voy a liar Armas Voy a curarme ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hostia Han pillado a... Ahora el problema Es que no le puedo No le puedo soltar No tiene que tirarme un Eter Esta tiene el límite Pero si no le va a hacer daño Es un poco estúpido Ahora por un momento Venga, que llego a cargarle la barra A ver, que cosa está yendo Sí ¿Vale? Voy a tirar la ulti Y lo oscuro Aunque sea solo por Cloud Pero... Otra vez esta es igual Lo tumbo ya Vale Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Modo combate Vamos, vamos, vamos Bimba Oh Materia de sipadora Ay, que putos No, no ha sido divertido Ha sido un... No Quería matarnos Coño, ¿estás contando? ¿Qué me estás contando, Iner? Nos quería matar Solo querías una polla Nos querías matar Coño Vaya palasa Vaya palasa Bueno, ahora que Esta luz quita No habrá problemas, ¿no? Puedo volver por aquí Puedo volver al guardado Quita, coño Puedo volver al guardado point Y ahora que hay luz No hay fantasmas, ¿no? O eso me lo he inventado yo A ver Notificación para los dos putos Que hay aquí Si es que estáis Atención, putos Atención Atención, putos Alerta de putos No hay putos Vale Y tengo que ir exactamente A A Cruza las cocheras O sea, la parte de abajo Opera la grúa Ah, que ahora hay que dar toda la puta vuelta Y usarle la gruita Claro, a la ver luz Esta puerta que antes no se abría Ahora que hay luz se abre ¿Te imaginas? Me lo imagino, me lo imagino Porque creo que no era esa Creo que era esta Solo era pataja A ver Espérate Y esta Ahora ya puedo coger esto Dos omnios Posiones Pues hala Ya tenemos tren Tengo que bajar por aquí ¿No puedo ir por aquí? ¿Por aquí por cojones? No sé Me van a hacer dar a mí aquí una vueltecita Bonita Hola Bicharrillos por aquí A los que vuelan en teoría Les hacen más daño a Aero No sé yo hasta qué punto A ver si Aeryx aprende ya esto Todo vuestro Ala, todo vuestro Clac, 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 clac Tres hierbas de eco De eco De eco De eco De eco Eh, vale 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 Awww ¿Una chica? Marlene ¿Cuál es el papá que vuelve? En realidad... No debería de volver a la noche. No debería de volver a la noche. Marlene, ¿qué estás...? No podemos perder más tiempo aquí. ¿Estará muerta de verdad? ¿Será un...? Una falsificación. Hombre, un guardado point. Apechúrate a la barriada. ¿Puede ser un buen momento para ir dejándolo o qué? Estoy metiendo un buen bici. Ya estábamos con los cacharritos. Oh, fantasma de los cojones. Un enemigo más pesadito, macho. ¿Qué es mi arma? ¿Me ha tirado Revitalia? ¿Qué es mi arma? ¿Qué es mi arma? ¿En serio? ¿Me ha tirado Revitalia? No como todo, ¿eh? ¡Uy! No, déjame salir, coño. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, macho! Bueno... Nada... Sesión de chuparla. Joder, macho. ¡Gracias! ¿Por qué se ha hecho daño a sí misma? ¿Tiene para defenderse de los hechizos? No me he dado cuenta que ahora se estaba defendiendo de los... Fallo técnico, no me he dado cuenta. ¡Gracias! 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 Y para arriba. Realmente son muy pesados, eh. ¿Vale? ¿Eh? ¿Todos bien? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!